En este proyecto de la cuadra de innovación de producción de pesca, se han beneficiado 32 familias en la pesca artesanal y también se han beneficiado 120 familias en lo que es la discapacición de charla que ha dado PetroPerú. Para PetroPerú es importante alinear el éxito de nuestras operaciones al éxito de las comunidades que nos acotan. Uno de los grandes proyectos de esta innovación de producción de pesca es lo que es el empacado, donde tenemos una máquina para empacar el producto de los que se llama Merlu y Zapabridia, diferentes especies. El cajón isotérmico nos ha servido bastante para la conservación de nuestro pescado. El comerciante lo adquiere rápido y nos produce un poco más de ganancias. Con la utilización de estas herramientas, la población de Talara está llevando un buen pescado magníficamente nutritivo, sano y fresco que viene del mar a la olla. El Gremio de Pescadores Artesanales es un colectivo con el que venimos impulsando una serie de iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de su actividad productiva. Además, nos ha permitido fortalecer las relaciones con este importante grupo de interés. Gracias por ver el video.